Y hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en mi 13 vídeo No sé cómo se dice Bueno, este vídeo No me imaginaba nunca Desde que empecé en YouTube nunca me imaginaba Que iba a hacer un vídeo de estos Ya os haréis una idea Con el título, os haréis una idea Y es que me tengo que cambiar De canal, chicos Me tengo que cambiar de canal O sea, sé que me va a costar Bastante conseguir Las visitas y todo eso Bueno, con el tiempo lo conseguiré Pero bueno Eso, he tenido Problemas con Google Asense He tenido varios problemas, hace me llegó Un mensaje diciendo que Bueno, que se ha encontrado un clic no válido Por lo tanto me han quitado la cuenta de Asense El partner y tal Así que, ah, para que no lo sepa Era partner y ahora He tenido problemas con Google Asense Así que me tengo que cambiar de canal, chicos Me tengo que cambiar de canal Y como ya he dicho Sé que me va a costar bastante Conseguir lo que he podido conseguir Pido vuestra ayuda Porque sí, porque me va a costar bastante Más que nada También quiero dar las gracias a todos Porque me habéis ayudado bastante Con varias cosas Con preguntas que he hecho Con cosas Y nada, chicos Que solo quería deciros esto Y el canal nuevo Os lo dejo aquí O aquí O aquí ¿Vale? Nada, espero que sigamos Como estamos En el nuevo canal Resubiré los vídeos Que tengo en este Y luego aparte De que resubiré los vídeos Hay nuevos vídeos Lógicamente Y nada, chicos Espero que sigamos así Y hasta la próxima Hasta luego